Para la realización de la propuesta nos fundamentamos inicialmente en el acuerdo 039 de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Universidad Veracobica Nacional en donde se expone cómo se hace la conformación en este caso del Consejo de Departamento. En realidad yo estaba en búsqueda de las funciones que debe cumplir el Consejo de Departamento para poder llegar a ser la propuesta un poco más acorde a dichas funciones. Lo que me encontré en este acuerdo dice que la dirección del departamento debe estar a cargo de un director en el Consejo de Departamento y ambos cumplirían funciones como autoridades académicas. Entonces con base en esto pues al ver el diagrama donde tenemos un departamento de química conformado por un director de departamento, un consejo de departamento y ambos actuarían como autoridades académicas de acuerdo al acuerdo 039 de 1994. Por mi experiencia ya profesional, 10 años en la universidad me he dado cuenta que realmente un director de departamento no solo cumple funciones académicas, sino hay otro tipo de funciones de gestión administrativa que se cumplen y pues que pueden llevar a cabo por ejemplo gestión para mejoramiento de plata física, se pueden llevar a cabo gestiones administrativas para la contratación de en este caso de docentes catedráticos ocasionales, evaluación de profesores, por eso yo coloqué este ítem siendo que pues no está, esas funciones no estarían acordes con este acuerdo. En mi búsqueda de la normatividad pues también encontré el acuerdo 035 del 2005 por consejo de la Secretaría General me decían bueno si no hay un reglamento de funciones del consejo académico de departamento, usted puede buscar las funciones del consejo de facultad y pues hacer como una emulación. Así que en este acuerdo 035 del 2005 se presenta la conformación del consejo de facultad y pues está sugerido en un parágrafo que las funciones están en un reglamento específico, un reglamento que sea correspondiente. Pero resulta que ese reglamento aún pues no lo encontré, no existe. De acuerdo al artículo 38 parágrafo 3 las funciones que deberán cumplir los miembros del consejo de facultad se establecerán en el reglamento correspondiente. Entonces con base en esto pues ya entonces procedimos a hacer la propuesta y de conformidad la normatividad vigente entonces nosotros nos centraríamos en los siguientes aspectos. El primer aspecto pues es apoyar en los procesos de gestión académica y administrativa que se gesten y dirilen dentro del consejo de departamento o cualquier otra unidad adscrita al departamento de química y que esto reúne en beneficio de la comunidad y de los distintos programas de pregrado o maestría del departamento de química. El segundo aspecto sería apoyar las iniciativas administrativas académicas de los profesores de planta, ocasionales y catedráticos nuevamente para el beneficio laboral y bienestar universitario, bienestar institucional del cuerpo profesorado. Otro aspecto sería atender las solicitudes que por intermedio de la representación se realicen en el consejo de departamento de química o cualquier instancia de la universidad. Hacer seguimiento a los procesos de evaluación del desempeño de los profesores del departamento de química con el fin de apoyar los procesos de formación del profesorado y por último lo que queremos es participar activamente en los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas de pregrado o maestría, particularmente en el factor relacionado con el estamento de profesores con el fin de recorrer información adecuada y tomar decisiones pertinentes para adelantar como planes de mejoramiento o sugerencias para fortalecer este cuerpo profesorado. Esa es nuestra propuesta. Si tienen alguna pregunta, sugerencia. En el caso del quinto, la parte a nivel de seguimiento y evaluación, ¿tienen conocimiento de pronto de procesos que se hagan de formación del profesorado que sean derivados, digamos, como iniciativa del consejo, como iniciativa del grupo representante anteriormente frente Bueno, lo que hace, lo que hace, bueno, por experiencia personal más que como representante, pues están los instrumentos de evaluación profesoral que emite la universidad, esos ya se hace online, entonces lo que hace el director inicialmente es recopilar la información profesor por profesor por profesor y posteriormente se lleva al consejo de departamento y de allí se derivan ciertas acciones. Entonces, acciones, por ejemplo, como solicitarle al profesor si tiene una evaluación no muy buena en algún factor, entonces solicitarle fortalecimiento, pero pues siempre la idea es que la dirección concerte con el profesor aquellas actividades para mejorar dicha evaluación. Estas son individuales, va a ir todavía una propuesta de formación conjunta y formación colectiva, ¿no? Yo creo que no, pues, más allá inclusive de los profesores que ahorita están haciendo doctorado o con apoyo de la universidad y eso, pues realmente no existe casi que por iniciativa propia, ¿no? Pero no, yo diría que por lo menos en los años que yo he estado no hay un plan como de formación ya fuera continuo o algo así que nos permite poner para nosotros los profesores no se participan más activamente en algún tipo de… además que hay que conocer las necesidades, ¿no? Tampoco nos hemos metido a saber realmente cuáles son las necesidades. En alguna época, por ejemplo, decíamos, vamos, la universidad está apreciando unos cursos de inglés o portugués, entonces los profesores que estaban como interesados, pues cruzaban o en tecnologías también ahí. Yo creo que eso debería que mirar, ¿no? Inclusive con la dirección mirar cómo pensar en un plan de formación, no sé si conducente a título o no, sino de pronto más de formación continua. Cursos donde pudiéramos estar todos, pero todos para apoyarnos en ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de plataformas y todo eso, pienso que ahí nos está faltando de pronto cursos cortos que nos… Pero sí ha habido capacitación y eso lo ha manejado más como la coordinación del programa, en donde envían la información, por ejemplo, la dirección de sistemas, vamos a lanzar un curso de plataformas virtuales o para aquello de la parte académica o para diseño, por ejemplo, de base de datos, de bases y de páginas web. Yo asistí a esos cursos. Sino que el gran problema realmente es que llenan los profesores, se inscriben, las primeras clases y después quedan los cursos abandonados. Entonces, tienen que decirle a uno, lastimosamente, porque usted solo viene, nos toca cerrar el curso. Entonces, desde… Lo que se podría hacer es pensar de pronto en un curso semestral para todos, ¿sí? ¿Para qué? Lo que estuviéramos todos, porque es que el apoyo moral y… Es importante. Es importante. Entonces, podrían ser cursos de pronto más orientados hacia el departamento y que pudiéramos estar todos en un curso, yo diría que cursos tampoco es extensos, unos cursos de 10, 12 horas, donde usted la… y que pudiéramos estar todos los del departamento en temas que nosotros pudiéramos definir. Ah, eso sí, porque yo cuando escucho la propuesta y luego miro uno el siguiente, en la participación en los cursos de autorización y acreditación, entonces uno tiene relación. Claro. Hay una intencionalidad formativa de los profesores que se va a revertir posteriormente en los mismos procesos a nivel de registros en acreditaciones y demás. Hacer ese porque ustedes dicen hacer un seguimiento, entonces lo vería como la propuesta de esa perspectiva. Por eso preguntaba si tenía conocimiento, pero pues, creo que también. Muchas gracias. Podemos incluir incluso en el departamento la propuesta de hacer un seminario semestral, o sea, un curso semestral para nosotros. Para ello tendríamos que dejar, entonces, así como hemos hecho en los planes de trabajo, dejar el espacio para que los profesores puedan asistir a esas reuniones de profesores, tendríamos que dejar un espacio para que todos los profesores, por lo menos de planta, puedan asistir a ese seminario. Porque así como hoy lo podemos ver, por más que uno proponga horarios, se van a entrecruzar con sus actividades académicas, entonces pues es necesario allí el apoyo de esa programación para que sea un éxito. Bueno, a nivel institucional, yo me acuerdo que el semestre pasado hubo una reunión en la Veserrectoría Académica donde se nos invitó para participar justamente en esa parte del plan de capacitación o de profesionamiento de los docentes. Y eso creo que hay alguna dinámica en ese sentido, en el sentido en que la universidad se pueda mover a tener como algunos parámetros, como algunos proyectos o algunas perspectivas de formación permanente del profesorado. Yo me acuerdo que en esa oportunidad planteé algo que, pues que yo creo que es imperativo en la universidad que se haga. Y es un poco así como la institución se preocupa por el perfeccionamiento de los docentes, se preocupa también por el perfeccionamiento del personal administrativo, específicamente a nivel de auxiliares, a nivel de asistentes, a nivel de personal que opera en las unidades académicas. Porque es muy fácil encontrar, por ejemplo, personas que se les dificulta mucho el manejo del Excel, se les dificulta mucho el manejo del PowerPoint. Encontrar un apoyo, por ejemplo, en una persona para una presentación o para alguna cosa de esas se hace muy difícil. Las mismas comunicaciones, por ejemplo, se ven obstaculizadas por eso. Entonces, pues en la perspectiva general no se vea solamente como un planta de capacitación o perfeccionamiento docente, sino en realidad de todo el talento. Casi también es otra comunicación, ¿no? Casi de pronto los hay, pero no los conocen. De pronto, algo que tenemos que hacer es estar permanentemente informando a los profesores sobre los cursos que ofrece la universidad para los profesores, y unos que particularmente podamos organizar para nosotros. Y lo otro también es la movilidad que se ha observado en la universidad de las personas que adquieren cierto nivel de competencia para hacer cosas. Y es que por la inestabilidad en el nombramiento de las personas, llega una persona que tiene ciertas características y está seis meses, tres meses, un año, y se va ahí ese conocimiento y esa inversión que la universidad ha hecho para potencializar el desarrollo de las competencias de esa persona, pues lo van a utilizar otras instituciones que lo van a contratar o lo van a ayudar. Pero sí, yo creo que en general, y desde la dirección del departamento yo quisiera, pues en primer lugar agradecerle la gentileza que han tenido de tomar parte en la convocatoria, de presentarse, y pues esperemos los resultados del proceso, pero las perspectivas que hay de trabajo realmente en el departamento son grandes. Y el consejo del departamento juega un papel muy importante, no solamente en la operacionalidad de lo que actualmente se está haciendo, sino también en los caminos de proyección. Pienso que allí hay unos desafíos muy grandes sobre los cuales hay que trabajar. Algunos de ellos, por ejemplo, sobre la evaluación de los docentes que ya se han tenido acá, pero la idea es cómo hacer de esa evaluación de los docentes más allá del cumplimiento de un requisito, de que sea simplemente una formalidad, qué otras cosas se pueden derivar de allí, y cómo haya unos procesos de evaluación que realmente se vean reflejados en la dinámica y en el mejoramiento del departamento. Viene también ahora el otro trabajo muy grande que hay que hacer, y es mirar un poco la situación actual del departamento frente al plan de desarrollo. Ya el próximo 21 hay un consejo de abogado en el cual se va a tratar justamente eso. Entonces tenemos al frente los desarrollos de la renovación curricular, el problema de la renovación del registro calificado, la acreditación de alta calidad de la maestría, que si bien ya está encaminado eso todavía necesita un poco de gestión. y pues les reitero mis agradecimientos por la gentileza que han tenido de presentarse y de estar en disposición de colaborar con el departamento. Gracias. Bienvenidos al trabajo. Una cosita pequeñita, perdón, perdón. Es que el profesor Perón es decir algo interesante, y bueno, de todas estas funciones. En el profesor de Marta lo presentamos, o sea, digamos que, como finalmente son los consejos los que se dan su propio reglamento, según el académico que lo tienen estructurado efectivamente, los de facultad se dan su propio reglamento, el departamento se da su propio reglamento, pues no es así, pero pues internamente hay como unos principios de acuerdo entre los consejeros. En algún momento la universidad, a nivel institucional, digamos, apoyaba la organización que se tiene, convoca a los representantes y los profesores de los diferentes consejos académicos de facultad para tratar temas institucionales, o sea, me voy a la parte institucionalidad. En alguna época, que ya me acuerdo porque yo ya no sé cuánto llevo la representación de los profesores, en alguna época la representante de los profesores al Consejo Superior, junto con otros profesores, convocaron a todos los representantes de profesores a los distintos consejos para algún tipo de discusión, pero no fue en esta administración de la doctora Tortura, eso fue, pues ya no recuerdo, por lo menos hace unos tres, cuatro años. Y digamos que hubo una especie de movimiento en el cual estábamos ahí varios representantes, pero como todo eso duró un momento y ya después no hubo más convocatorias, y yo hay algunas que dejé de asistir porque no se me pareció que no, estaban muy sesgadas a defender cierto tipo de intereses y yo en eso no estaba de acuerdo. Entonces dejé como de asistir y, pero creo que definitivamente eso murió. Creo que inclusive se sacaron algunos comunicados a nombre de los representantes de los profesores a los distintos consejos, pero eso... No, claro, no, lo he pensado ahorita en el ejercicio de, claro, son los representantes de nuestros profesores ante los diferentes consejos, y entonces a ti como el pueblo escucha que están haciendo reformas a cero cuanta. Entonces, profesores, digamos que me paro en un institucional, a cuáles representantes de profesores de qué consejos han sido llamados para que lean, para que tengan propuestas, pues para que sean nuestros interlocutores. Uno sabe que esto es un consejo académico, porque en Alixis la formación es un consejo académico y ayuda para superior. Pero, ¿cómo se conforman estos tipos de trabajo? Entonces yo decía, en la consulta a los representantes. Por ejemplo, si se está cambiando el estatuto de profesor universitario, que también, no sé, el Ministerio ya tiene eso bastante avanzado, y pues en el Ministerio invita a las diferentes universidades a ver quiénes quieren participar y asistir. Uno en un antemomento, pues digo, yo entro y no me van a hacer. Entonces uno diría, no, sí, claro, que mira quiénes son los representantes, y los convocan, así como es el profesor Perronel, para que vayan y escuchen, y miren qué es el institucional, y no tome decisión. El institucional se les trabaja, y ya cuando comiencen a leer algunos filtros, intereses particulares, grupales y demás, pues uno dice, no, uno da toda una distancia. Pero entonces, si tenemos un cuerpo de profesores representantes de nosotros… Y en eso también estamos muy sueltos. Por ejemplo, rara vez, yo recuerdo que me reuní con el representante de los profesores de biología, o de física, o de matemática. Casi que cada consejo actúa con sus representantes, y realmente el representante ante el consejo de facultad, pues es el director. Pero los mismos profesores casi que no nos unimos como cuerpo profesoral a través de nuestros representantes para plantear iniciativas, o puntos de vista… Porque el institucional es muy interesante, y eso es lo de la normatividad. Es que desde la normatividad se nota esa fractura, ¿sí? Porque el consejo académico interactúa, o superior interactúa con el académico, y el académico con el de facultad, y hasta ahí llega. Entonces no hay esa unión con los consejos de departamento. No hay que pensarles cómo mejoramos profesores de profesores. Porque finalmente no son los representantes de profesores. Casi que esas iniciativas, por ejemplo, desde la misma declaratura, deberían ser alientadas, ¿no? Por ejemplo, convocar a representantes de profesores de los consejos. Por ejemplo, la reforma del acuerdo de asignaciones académicas, ¿quién es más que son los representantes de los profesores? Pues sí saben, pasan por los de los del consejo académico, pero no son representantes que lleven nuestras iniciativas. Muchas gracias. Otra cosa es que, pues, como, digamos, yo venía siendo representante de los profesores actualmente, y le pedí a Marta, le supliqué que, por favor, ella nos ayudara en esta meta, porque... Bueno, pues hay un rezago y yo realmente no tengo delicios de faraón en nada, entonces yo pienso que tiene que haberse reemplazo para que personas vengan con otras ideas. Yo creo solo que, por ejemplo, cuando yo inicié la representación del profesorado, yo ya inicié con harta energía e inclusive había pensado en un formato que se los enviaron los profesores para que cuando tuvieran solicitudes eso se pudiera tramitar. O sea, eso realmente no funcionó. El formato está, pero realmente no. Entonces, pues, la idea es que podamos... Pues, no sé, yo en eso soy partidario también de que a veces es mejor dos cabezas piensan más que una, aunque a mí, pues, Doraluna, pues, yo pienso que a veces esa representación, que no pienso solamente como la representación de unos profesores ante el consejo, sino que realmente sea una representación que funcione en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, todo lo de la formación continua. Yo pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas actividades que se pueden hacer a nombre y desde y organizar, etc., desde la representación de profesores. Entonces, también para decirle al director que de pronto desde la misma facultad se pudiera mover un poco el tema de la representación profesora, porque yo creo que a veces nosotros, profesores, estamos muy, muy esperando a ver qué hacen otros por nosotros y cuando nos damos cuenta ya tenemos una norma o algo en la que de pronto nosotros no hemos tenido la suficiente participación. Y, como dicen acá, el discurso manerto desde las bases, ¿no? Desde los que estamos aquí a veces... Esto está siendo grabado. No, yo lo que creo también es que en este momento es como oportunidad de hacer uno propositivo. Hay posibilidades de hacer propuestas. Voy a poner un ejemplo muy simple. Los cursos intersemestrales. Cuando yo pregunté si la universidad había o no considerado los cursos intersemestrales, la respuesta fue el calendario académico no lo tiene contemplado, pero si existe una propuesta, la analizamos. De tal manera que en ese sentido, sí, yo llamaría la atención como para pensar un poco esos links que deben existir en el gobierno, en la estructura gubernamental de la universidad y en el desarrollo de las políticas y las perspectivas, en este momento que hay un plan de desarrollo sobre el cual se pueden hacer propuestas muy concretas que lancen la universidad un poco más adelante de la situación donde ha venido, donde está, y quizá tras salir unos senderos un poco como a un futuro a largo plazo. Quiero decir con esto que, una vez más, como que aprovechemos la oportunidad del poco espacio administrativo que queda, porque debo decir que las direcciones de departamento están sumamente comprometidas con el yo, yo, yo y el ya, ya, ya. El inmediatismo nos tiene en este momento en una saga impresionante. Pero habría que buscar algún tiempo de reflexión para ser un poco más propositivos y de alguna manera insertar el departamento en la dinámica que tiene la universidad y por qué no decirlo también en las políticas de educación, tanto institucionales como nacionales. Hoy en día se abre un debate, por ejemplo, entre las políticas públicas en educación y las políticas institucionales en educación, que no necesariamente son coincidentes, que es la misma discusión entre la comunidad académica y la comunidad política del país, en donde uno quisiera cada vez más que las decisiones políticas fueran más de naturaleza científica antes que puramente de naturaleza política. Pero eso implica también, de parte de las instituciones de educación superior y los centros de investigación, adelantar investigación mucho más relacionada con los fenómenos puramente sociales y sobre los cuales los políticos tienen que tomar decisiones. Yo pensaba que de pronto también como parte de lo que podemos hacer que también en algún momento yo lo propuse, pero por causa del destino y de la agenda académica, lo que podemos hacer es hacer un seminario nosotros de profesores, pero no es el seminario de los lunes para tratar temas que sean de gestión y todo eso, sino que es un tema académico donde semanalmente nos organizamos con un plan de trabajo, unos textos o lo que sea y discutimos sobre temas, temas de la enseñanza de las ciencias. O sea, a nosotros nos falta un poco más una discusión académica sobre temas de interés, ¿no? Había que mirar porque a veces pienso que, inclusive en el departamento, yo percibo que estamos algo desintegrados porque cada quien se defiende cómo puede y hace lo que pueda y lo hace bien. Pero creo que nos falta una manera de articularnos y esa articulación tiene que pasar más allá de las reuniones que hacemos siempre sin un seminario permanente de profesores de departamento de química donde tratamos temas de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo, ahorita algo que hay que hacer de pronto, Fidel, y es a la luz de estas propuestas para la renovación o los alineamientos de calidad de los programas de licenciatura, que es una discusión que hemos venido dando en el equipo pedagógico, pero con algunas dificultades, ¿sí? Lo que eso implica para los programas de licenciatura, el tema de las prácticas pedagógicas, ¿sí? Lo que ha venido reglamentándose sobre las prácticas pedagógicas, que deben tener más intensidad, etc. Yo pienso que ahí nos falta una discusión más, más académica. Y este último documento que también salió de la Fundación Compartir sobre los partidos, sobre la calidad de los procesos, va a tener la pena un poco también revisar eso, qué implicaciones podría tener para nuestro currículo, etc. Cosas como esta. Pues que en general lo que digo es que nos falta un poco unirnos más en torno a unas temáticas, unos seminarios permanentes, de pronto producir textos. O sea, un seminario en el cual pudiéramos hacer una ponencia como experiencias que hemos tenido donde hay una ponencia y que eso tuviera el carácter de publicable, pero que nos reunimos semanalmente dos horas a debatir sobre algo. Yo pienso que a nosotros nos falta un poco más de cohesión en el departamento y eso es algo que yo honestamente no pude hacer. Yo pienso que el departamento está profesionalmente bastante como desarticulado. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.